Senti el calor de las balas entrando en mi cuerpo, mi sangre regada Por todo el asiento se hizo en el nivel de blindaje en mi troca Me dijo una loca, cuando toca te toca Varias veces me salvaba y burlaba la muerte cuando me enfrentaba a los contras de frente Desde acá arriba cuidaría a mi gente, aquí estoy al pendiente Los que querían mi cabeza, les llegara una sorpresa Yo tenía un precio muy alto, lo que me hicieron traerá consecuencias Y esto es punto final Mil disculpas a mi padre, mi viejo querido Él siempre conmigo desde que era niño No llore mi viejo y tu leve a mi madre Y puro pa' adelante Gracias patrón por tu ayuda, le encargo a mi gente Defiende el terreno con uñas y dientes Me voy satisfecho, mi brazo derecho De un hombre valiente Más de doscientos balazos para ser precisos Fueron suficientes pa' verme en el piso Un comando armado arrancaba mi vida No tenía salida Ya cumplieron su consigna No tienen alternativa Y cuiden mucho sus vidas Porque mi gente vengará a la mía Y cuiden mucho suficientes pa' verme en el piso Y cuiden mucho suficientes pa' verme en el piso Y cuiden mucho suficientes pa' verme en el piso Y cuiden mucho suficientes pa' verme en el piso Y cuiden mucho suficientes pa' verme en el piso Y cuiden mucho suficientes pa' verme en el piso Y cuiden mucho suficientes pa' verme en el piso Y cuiden mucho suficientes pa' verme en el piso